Tres comerciantes que manifiestan haber sido estafados por Giovanna Burgos Reyes, a la que le entregaron varios vehículos de alta gama, contaron su historia en los micrófonos de RPT Noticias. Relataron cómo el negocio jugoso que les ofrecieron se convirtió en una pesadilla que aún no termina. ¿Por qué capturaron a Giovanna hasta ahora, cuando tiene denuncias hasta el 2010? Ella viene delinquiendo hace mucho tiempo y hemos golpeado puertas por todos lados y no se ha hecho nada. Ella argumentó que tenía contrataciones con Drummond, con Ecopetrol y con entidades de Ruta del Sol, con todas las entidades, por lo cual me endulzó para que yo le suministrara vehículos en arrendamiento. Giovanna Burgos Reyes, representantes de JBR Suministro, les ofrecía la suma de 4.700.000 pesos de arriendo mensual por las camionetas, que trabajarían en las empresas carboníferas del centro del Cesar y en Ecopetrol. En este momento, hasta el mes de noviembre del año pasado, la suma llegó a 480 millones de pesos y la desaparición de ocho camionetas. Esta señora, el esposo de ella trabaja en la multinacional Drummond como electricista, pero ese es el gancho de ella, que el marido le consigue los contratos dentro de la multinacional y utiliza el nombre de la compañía Drummond para hacer sus fechorías con la gente. Todas las denuncias por hurto que colocamos, la dirección, la fiscal de Cuarta de Chiriguaná, que es donde corresponde la loma Cesar, donde nos alquilaron las camionetas, las tipifican como abuso de confianza y como es un delito escarcelable puede tener mil denuncias por abuso de confianza y nunca la iban a capturar. Juan Bautista Piz, una de las víctimas, le entregó 42 vehículos de alta gama. Solo logró recuperar 35. A la fecha, la firma JBR suministra la deuda a 480 millones de pesos en arriendo y más de 520 millones de valor correspondiente de las siete camionetas que tiene desaparecidas. Yo he perdido mi hogar prácticamente, tengo un año de no ir a mi casa ni pasar unos días con mi esposa a raíz de ese problema. Diego Perdomo Gutiérrez, residente en San Martín Cesar, le entregó una camioneta Toyota Haclux avaluada en unos 80 millones de pesos. El vehículo también desapareció. Ella me iba a pagar 4 millones 200, hice un contrato firmado por tres años, el cual ella me iba a consignar a una cuenta donde no me dio tampoco un peso. Esteban Bravo Ponce entregó su camioneta Nissan Frontier 4x4. Como el negocio parecía rentable, subcontrató 24 camionetas más con la firma representada por la mujer. Pero los días pasaron y el dinero por concepto de arriendo nunca llegó. Solo recuperó 17 automotores. A ese comerciante le adudan 573 millones por arriendo. Esto sumado al valor de las ocho camionetas a las que se le desconoce su paradero. Ella argumentó ganarse una licitación con Drummond de 25 camionetas. Yo le puse el servicio de ella a las 25 camionetas, las cuales eran subcontratadas con diferentes propietarios. Arreglamos un canon de arrendamiento mensual de 4 millones 700 mil pesos, dinero que nunca llegó. Las demandas instauradas en la Fiscalía Cuarta de Chiriguana eran recibidas como abuso de confianza. Tenía 16, 10 por estafa, 2 por hurto y una por falsedad marcaria, otra por falsedad en documento público. Varios de estos comerciantes recibieron cheques hasta por 86 millones de pesos que resultaron sin fondos. Le consignó a uno de los socios míos, a Gustavo Osorio, en Cartagena, que es de la cadena de los restaurantes cíbarices del socio mío. Le consignó un cheque de 87 millones de pesos argumentando lo que sobraba 15 días para reflejarse, lo cual nunca se reflejó. Joana Burgos Reyes fue capturada en Valledupar. El jueves en horas de la tarde se le adelantó la audiencia de legalización de captura, imputación de cargos e imposición de medida de aseguramiento. A la diligencia judicial llegaron personas de Bogotá, Cartagena y Bucaramanga, también de todo el centro y sur del Cesar, que aseguran ser víctimas de Burgos Reyes.